Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ya sé que no eres mía Baúl de los recuerdos Todo ha terminado No tengo tus caricias Ni tu pasión de ayer Al fin de la jornada De mí te has alejado Baúl de los recuerdos Y me has abandonado Por tu propio querer Baúl de los recuerdos Y me has abandonado Por tu propio querer Baúl de los recuerdos